El bóxer ¡Aaah! ¿Qué hace Chesma? ¡No se lo dio! ¡Sí! ¡El megacampeonato! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! A ver... ¡Uno! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Sí! ¡No! Seguro fue truco de Conan también ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! La última palabra de Ricky Mandela Salvecía Lo vuelven a clavar Por tanto el maravilloso que vive va a quedar en su carrera ¡Ve! 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 ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Amano! ¡Ya que lo rime! ¡Que se rime! ¡Que se rime! ¡Que se rime! ¡Le pregunta! ¡Atraja! ¡Que se rime! ¡Se rime! ¡Se rime! ¡Se rime! ¡Se rime! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Se rime! Es Wagner Driver Su final, su finish Ahí se lo aplicó ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y de! ¡Cuá! ¡Le dio con el bar Conan! ¡Le dio con el bar! ¡Lo saca! ¡Lo saca de sacrificio! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡El referino se percata del toque de espaldas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uñidos! ¡Señoras y señores! ¡En una super plancha! ¡Se lanza! ¡Todo listo! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Señoras y señores! ¡Tiene el power! ¡Y ahora el super, super power! ¡Pierro cuenta uno! ¡Cuenta dos! ¡Cuenta tres! ¡Faudearlo! ¡No se lo permite! ¡Intenta una vez más! ¡Ahí está! ¡Ahí está la ropa de estilo! ¡De pregunta! ¡Deja no se rinde! ¡Sí! ¡Lo tiene para Power! ¡Power! ¡Bomb! ¡Y lo tiene así! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ya regresó! ¡Y ahora está el chip en fin del mundo! ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Uno! ¡Como México! ¡Cuenta conmigo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sé! ¡Papío! ¿Qué estás haciendo? Volviendo a la gente loca clava! ¡Viene entre uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Se ha vuelto loco! ¡Oh! ¡Ya flalearon! ¡Faul! ¡¿Qué está haciendo la parca?! ¡¿Qué está haciendo la parca?! ¡Oh! ¡Con el candado! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Dos!